Se llevó a cabo la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tepatitlán el día 25 de junio. Después de dar lectura y discusión de los ocho incisos del quinto punto, se aprobó lo siguiente. Del inciso H, el cual pertenece al dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, se autorizó la realización con recursos propios para llevar a cabo la pavimentación y colocación de concreto estampado de la calle Esparza y la obra de alumbrado público, además de facultar la reposición de líneas de agua y drenaje de la misma vialidad, sumando un total de 2.950.000 pesos. En este mismo inciso se autorizó la realización con recurso municipal para la colocación de semáforos, señal ética y balizamiento en el Circuito Interior 1, Su Santidad Juan Pablo II, así como la autorización de recursos para complementar la obra con entronques, ingresos y salidas. Montos que sumados remiten 3.977.220 pesos, con 34 centavos. Estos puntos fueron autorizados por 14 integrantes del Cabildo y tres abstinencias de la fracción naranja. El inciso G fue votado a favor de manera unánime, refiriendo a la autorización para construir sanitarios en la Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Medina Asencio, ubicada en la cabecera municipal. Con dos abstenciones y 15 votos a favor, se autorizaron los incisos D y E, que referían al dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para utilizar las nomenclaturas de los fraccionamientos, Lomas de San Alfonso y Residencial del Bosque. Los puntos A y B referían al dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y fueron votados a favor y de manera unánime. Inicialmente, esta sesión reunió a 15 de los 17 integrantes del Cabildo y posteriormente se incorporaron al equipo Alfonso Gutiérrez de la fracción PRIista y Erika Hernández Orozco del equipo Blanquiazul. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!